Entérate, ¿cuáles son los cambios que ha hecho el gobierno de Canadá respecto a sus políticas de permiso de trabajo? Quédate hasta el final porque te voy a dar un bonus de cómo esto te beneficia a ti y cómo puedes tú aplicar para este proceso. Te comento, estás en el lugar indicado porque en este canal tú vas a recibir información que a ti te interesa. Así es que si tú te quieres enterar cuándo abren las fronteras, cómo obtener una oferta de empleo, ¿cuáles son las actualizaciones que está haciendo el gobierno de Canadá? ¿Cómo aplicar para un permiso de trabajo? ¿Cómo encontrar trabajo? ¿Cuáles son las políticas de migración? Los programas que ofrece Canadá, estás en el lugar indicado. Esto es Desafío Toronto JC. ¡Bienvenido! Esta pandemia y esta situación global ha afectado la economía, los viajes, las políticas de todo el mundo. Y entonces pues Canadá ha tenido que irse adaptando a eso. Incluso aquí en mi canal te comenté hace un tiempo de cómo se hizo un cambio en la política para los estudiantes internacionales, que antes no podían entrar dado que las fronteras están cerradas, e hicieron una excepción para que pudieran entrar los estudiantes internacionales. Otro cambio que hicieron bien interesante es que las personas que estaban trabajando aquí, perdón, a las personas que estaban viviendo aquí, que habían venido con la visa de turista, podían aplicar para un permiso de trabajo sin salir de Canadá. Esa información te la pongo aquí, por si tú la quieres ver en un momento aquí, aquí arriba te la voy a poner para que tú la veas. Pero bueno, el tema es ese, que han habido muchos cambios y las políticas de Canadá se han estado adaptando para esta nueva situación. Eso que les voy a comentar, esta noticia que acaba de salir recientemente, tiene que ver con el permiso de trabajo para posgraduado. Esto es algo que no había sucedido anteriormente. Te explico un poco a qué me refiero con esto. Cuando una persona viene a Canadá a estudiar algo que no sea idiomas, un posgrado, puede ser un curso de ocho meses, un año, dos años, puede ser una maestría, puede ser la carrera incluso, una carrera universitaria. Bueno, cuando vienen a estudiar así, pues se les da un permiso de estudio. Ese permiso de estudio les da permiso de estudiar por el tiempo que acabo de mencionar, por el lapso que ellos elijan, más también, una vez que terminan, les da un permiso de trabajo por un tiempo determinado después de que hayan concluido sus estudios. Por ejemplo, si tu estudio fue de ocho meses o un año, el permiso de trabajo, que es el Postgraduate Work Permit, o permiso de trabajo posgraduado, te lo darán por un año. Si estudiaste dos años, te dan un permiso de posgraduado por tres años y así es más o menos como esto aplica. Bueno, ahora, como está normalmente, es que una vez que terminas tus estudios, tú tienes oportunidad de aplicar una sola vez a este permiso de trabajo posgraduado. Es decir, es una oportunidad en tu vida, una oportunidad en tu experiencia que estás haciendo aquí, canadiense. Ya una vez que lo haces, pues ya no lo puedes hacer. Pero este es el cambio que está haciendo ahora el gobierno de Canadá. Ahora, vamos a analizar por qué es que el gobierno de Canadá hace este cambio. Bueno, son dos razones principalmente. Una, en 1971 existían más de seis trabajadores, 6.6 trabajadores en activo por cada trabajador que estaba retirado. Actualmente, esa cifra es de únicamente tres trabajadores en activo por cada persona que está en el retiro. Y las proyecciones que tiene Canadá es que si esta tendencia continúa de aquí a 2035, habrán únicamente dos trabajadores en activo por cada trabajador que está retirado. Entonces, esto implica una mayor carga fiscal en los trabajadores que están actualmente. Es por eso que quieren compensar, digamos, el envejecimiento de la población y las personas que están en edad de retiro con fuerza que esté más abajo en esa escala de edad y que pueda ir reemplazando a las personas que se retiran. Esa es una causa por la cual el gobierno de Canadá lo está haciendo. Pero no es la única. La otra es, obviamente, pues el ingreso que los estudiantes internacionales dejan aquí en este país cada año. La derrama económica que hacen. El dato que yo tengo es que hacen 21 billones de dólares cada año los estudiantes internacionales. El estudiante internacional paga en promedio una matrícula, una colegiatura, como dos o tres veces mayor que la paga un ciudadano canadiense. Entonces, pues es una fuente de ingresos bastante importante para el país. Es una suma considerable para la persona que quiere venir a estudiar aquí y aplicar por ese programa. Es así como funcionan las cosas. Yo te estoy transmitiendo la información y te estoy diciendo tal cual es, para que no te vayas con otra idea de qué no sucede. Bueno, ¿y en qué consiste eso entonces? Como yo te decía, una vez que acabas tus estudios, tienes una sola oportunidad de aplicar por el permiso de posgraduado. Pues ahora el ministro de inmigración de Canadá, viendo que con todo esto de la pandemia, muchos estudiantes no pudieron colocarse para generar la experiencia de trabajo requerida y poder ingresar a trabajar algún empleo, han hecho y por una única vez que puedas aplicar por un segundo permiso de posgraduado. Y esto, te voy a dejar el link en la descripción para que veas todas las condiciones, pero quiere decir que si ya expiró o está por expirar y no tienes la experiencia canadiense, para que tú posteriormente puedas aplicar para una residencia permanente, ahora con esta extensión, es que ya tú lo puedes hacer. Solo salí a decirte, suscríbete a mi canal, porque me estoy congelando de frío. De hecho, lo que dijo el propio ministro de inmigración es, queremos que los estudiantes se queden aquí, no únicamente que vengan como temporales, sino que se queden aquí. Porque dice, una vez que ya tienen su experiencia en la educación y todo, es más fácil que se integren y se puedan integrar a la sociedad canadiense y a la vida canadiense. Entonces, ¿qué es lo que significa esto para ti? Porque me puedes decir, oye, JC, pero yo no estoy como estudiante internacional ahora, yo no sé si lo pueda hacer después. ¿Eso a mí en qué me beneficia? Yo creo que es una pregunta muy válida que quizás te estés haciendo. Pues déjame te comento. Te comento que el gobierno de Canadá, yo he visto que ha estado haciendo cambios que antes no hacía, como el que te acabo de explicar aquí. Entonces, si este cambio lo hizo y antes no lo hacía, ¿qué otros cambios tendrá pensado o qué otros cambios necesitará hacer en el futuro para poder aceptar a migrantes? Canadá tiene una historia de muchos años que acepta a migrantes porque necesita a los migrantes para crecer. Es muy diferente el tema de Estados Unidos que la población de Estados Unidos es de 300 millones de personas y no tienen un problema de crecimiento demográfico. Aquí en Canadá sí, aquí en Canadá la población es mucho menor y necesita de esa fuerza inmigrante para poder crecer demográfica, económica y políticamente. Entonces, ¿qué otros cambios van a ser? Pues no lo sé, quizás ellos tampoco lo sepan. Lo que sí te puedo decir es que te suscribas a mi canal para estar bien enterado de todos los cambios que pasan aquí en Canadá. Y también, otra cosa que te puedo decir es que si estos cambios ya está haciendo el gobierno de Canadá que antes no eran imaginados, pues ¿qué otros van a ser más adelante? La forma de saberlo es que sigas la información que te estoy poniendo aquí. Y bueno, te había comentado que te iba a dar un bono si te quedabas hasta el final. El bono es el siguiente, si a ti te interesa aplicar para estudiante internacional tengo un video que te preparé especialmente para ello y que con mucho gusto te lo pongo aquí para que tú lo consultes con más tiempo. Pues por el momento es todo, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos pronto.